Saludos amigos televidentes de Noticias Comunitarias Esmeraldas. Nos encontramos con el gobernador de la zona canandé. Con nuestro gran amigo de la zona canandé. Interesante el trabajo que vienen desarrollando ustedes en la prefectura. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi estimado. Mi nombre es Víctor Añapas. Soy el gobernador de la zona canandé. Hoy hemos estado aquí dentro de la prefecturía y conversando con Roberta Zambrano sobre las necesidades que tenemos en nuestra comunidad como indígena Chache. Nuestra necesidad más grande es el billar. Y nosotros hemos llegado con nuestro documento para extenderle para que esta prefectura nos ayude por lo que en verdad desde hace dos años nos ha abandonado al territorio Chache. Y hoy día hemos llegado pues aquí dentro de la prefecturía. Pero la prefecturía solamente dio sus informaciones a los presidentes de la parroquia y también con los técnicos de la prefecturía se retiró. Nos dejó con los técnicos pero no es como estar conversando junto con ella misma. Dar nuestra prioridad aquí pues dejó a los técnicos pero los técnicos ni siquiera ponen la atención como debe de ser. Nosotros vamos un poco preocupados porque en verdad mente pues esto no debería ser. Nosotros llegamos aquí con audiencia. Así como nosotros pedimos esa audiencia con tantos sacrificios por entremedio del ingeniero Germín Angulo pues ella tenía que atendernos como autoridades que somos de nuestra zona canandés. De todas maneras, ¿qué les han dicho los técnicos, Víctor? Bueno, los técnicos lo que dijo el vice prefecto, Diego Zambrano, nos dijo que él ya había trabajado en nuestro territorio. Que me lamentable porque en verdad mente pues necesitamos de dos años de abandono que estamos. Si usted fuera el señor priorista en el sector de Las Pavas, la Loma de Guayacana, Loma de Agua Negra, Loma de Ñampi. El sábado se fue un puente. El sábado se fue un puente, compañero. Y entonces también pues le comento que la nacionalidad y pueblos, nosotros estamos en una zona de emergencia en verdad mente de Villal. Y también para aportar un poco de Puerto Nuevo, Puerto Nuevo se ha ido a la Gavarra. El Puerto Nuevo está intransitable. Ahorita no hay Gavarra, no hay comunicaciones. Señor periodista, esto es lamentable, pero ninguno de las autoridades han comentado hoy día aquí en la prefectoría de la provincia de Esmeralda. Es lamentable que nosotros estamos pasando. El mensaje a los hermanos de la nacionalidad, Chachi. Bueno, el mensaje a Chachi la no se ha dicho yo, ella una Esmeralda se ha apoyado. Yo le no hayo pa' mebando dios, ¿sabes? Yo le no maté que yo iba a cuindar que chacha a que se jizai porque la la no hayo ura, valerukula, la la no que es pelenaki, y cuindaki muy joven, la la no un sanguí mixtin de chuba, una mamá. Gracias, pues, Chachi la, y la impala a mena, ¿sabes? Su nombre es Víctor Añaco, gobernador de Zona Canandés, de las seis comunidades. Muchas gracias. Gracias.